¡Qué suerte la mía, distinguidísimos amigos! Desde este Templo del Arte Ecuatoriano Cumpliendo este Teatro Sucre 100 años de vida Y este modesto artista del pueblo ecuatoriano Cumpliendo también sus 50 años de vida profesional ¡Qué hermoso! Desde esta Catedral del Arte Dirigirme a ustedes, amigos de la patria Para agradecerles de todo corazón La forma gentil, generosa Con que ustedes han sabido llevar de la mano A este modesto artista de ustedes ¡Gracias! 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 ¡Señor Secretario! ¡Señor Secretario! ¡Mande sacando a los rateros que vayan a trabajar! ¡Sí, señor Comisario! ¡Sí, señor Comisario! ¡Y al borrachito me lo envía para acá! ¡Enseguida, señor Comisario! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Dame el favor! ¡Un momento! ¡Un momento, señor! ¡Un momento! ¡No me trate así, señor! ¡Me trate como si fuera calzoncillo de indio, señor! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡La noche ya todo está en calma! ¡El músculo duerme la ambición trabajada! ¡Le digo que silencio! ¡Es que me voy a abollar las narices, pues, señor Comisario! ¡Silencio, señor, que aquí no se abolla nada! ¡Es que me empuja, pues, este señor, como si fuera cosa propia de él! ¡A ver, dígame! ¿Qué motivo le trajo aquí? ¡A mí no me trajo ningún motivo, señor Comisario! ¡A mí me trajo el Guardia Civil del Esquín, señor Comisario! ¡Porque yo por mi propia cuenta no se me hubiera ocurrido venir nunca a la Comisaría! ¡Porque yo odio las Comisarías! ¡Pero adoro a los Comisarios! ¡Te pregunto que por qué te traen! ¡Y yo te pregunto por qué me tuteas! ¡Porque yo soy el Comisario! ¡Así que por qué eres el Comisario me vas a faltar al respeto! ¡Te equivocas, te equivocas! ¡O me tratas con respeto o vas preso vos también! ¡Bueno! ¡Vamos a ver por qué lo traen! ¡Eso, señor! ¡Me traen porque dicen que he cometido un faltamiento a la autoridad! ¡Ajá! ¡Y lo que hay aquí es un error, señor Comisario! ¡Ya! ¡Aquí hay error de imprenta! ¡Error de identidad! ¡Y error de... ...error de... ...error de... ¡Qué busca, hombre! ¡Se me ha perdido el dedo, señor Comisario! ¡¿Cómo se le va a perder el dedo, señor? ¡Se me ha perdido el dedo, señor! ¡Cuando yo entré a la comisaría estaban todos los dedos en su sitio, señor Comisario! ¡Se me ha perdido! ¡Devuélvame el dedo, pues, señor! ¿Qué dedo quiere que yo le devuelva, señor? Así que uno entra a la comisaría y se roban hasta el dedo, señor Comisario. ¿Qué está diciendo, señor? ¡Y el mejor dedo se han robado, pues, señor Comisario! ¡Devuélvame el dedo, pues, señor! ¿A dónde le devuelvo ningún dedo, señor? ¿Ahora cómo asomo donde mi mujer a los tres días sin el dedo, señor Comisario? ¡Devuélvame el dedo! ¡Busque, señor! ¡Busque! ¡Dónde me buscaron ni que fuera aguja para estarme buscando, señor! ¡Quítese el guante, señor! ¡Se queda usted tranquilo y yo sin el dedo! ¡Entre el joven este que me empujó se ha de haber robado el dedo, señor! ¡Ha no doblado hasta ahora, señor! ¡Doblado hasta ahora! ¡Disculpe, pues, se me ha doblado el dedo, pues, señor! ¡Conteste cuando yo le pregunto! ¿Yo qué culpa tengo que se doble el dedo, pues, señor? ¡Y cuando a uno se le doble el dedo no tiene razón! ¡Basta, señor! ¡Está bien, señor Boticario! ¿Qué es eso de Boticario? ¡Me parecía que era Boticario porque usa lentes y es Calvo! ¡Ja! ¡No, señor! ¡Calvo es un individuo que no tiene pelos ni en la lengua hoy! ¡Ajá! ¡Calvo lo dice todo! ¡Ya! ¡Si ve pasar un burro, lo dice Calvo! ¡Y si ve sentado otro burro, también lo dice Calvo! ¡Basta! ¡Basta, señor, y conteste usted! ¡Está bien! ¡Yo contento, pero usted apunta para que no se me olvide mi declaración! ¡Ajá! ¡Porque yo soy campeón de la mala memoria! ¡Ya! ¡Cuando Dios dijo salgan a la calle los que no tienen memoria! ¡Media hora antes estaba yo con el estandarte afuera, señor! ¡Continúe, señor, continúe! ¡De modo que apunte! ¡Apunte! ¡Ya! ¡Habíamos ido con Pepe! ¿Usted le conoce a Pepe? ¡Yo no conozco a nadie, señor! ¡Y a Fidel Castro le conocemos! ¡Y usted lo conoce! ¡Somos íntimos amigos, pues, señor! ¡Yo le escribo y el Fidel no me contesta, pues, señor! ¡Siga, siga, señor, siga! ¡No se enoje! ¡No se enoje! ¡No se enoje! ¡Ya! ¡No se enoje! ¡No se enoje! ¡Continúe! ¡Apunte! ¡Habíamos ido con Pepe! ¡Apunte! ¡Ya apuntó! ¡Ya, señor! ¡Entonces dispare! ¡Siga! 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 ¡No se enoje! ¡No se enoje! ¡No se enoje! ¡Ya! ¡Ya! ¡Habíamos ido con Pepe a tomar un canelazo! ¡Y estábamos departiendo amigablemente y apaciblemente! ¡Cuando en esto llega el Capitán Canelos con el chofer! ¡Y le propina un soberano mordisco en el mismo bizcocho de Pepe! ¿Cómo en el mismo bizcocho de Pepe? ¿Así que tampoco usted sabe lo que es un bizcocho? ¡No, señor! ¿Qué sabe de cómo está el comisario si no sabe nada de nada, pues, señor? ¡Continuemos! Un bizcocho es un aparatito masticable... ¡Sí! ...engusible... ¡Ajá! ...y... ...dirigible... ¡Ya! ...que tiene una raya por aquí... ¡Ajá! ...otra raya por acá... ...otra raya por aquí... ¡Adelante, hombre! ¡Adelante! ¡Adelante no! ¡En el medio tiene el dulce de leche, señor comisario! ¡Le digo que siga adelante con la narración! ¡Ademudo que la descripción del bizcocho no vale nada! ¡No, señor! ¡Entonces volvemos, señor comisario! ¡Siga, señor! ¡Siga! ¡Siga! ¡Cuando Genaro Guzmán... ...apunte... ...fue a verle a la Lola! ¡A la Lola! ¿A ver dónde me está poniendo la Lola? ¡Aquí, señor! ¡Aquí! ¡No, no! ¡Está muy a la orilla! ¡Se va a caer la Lola, señor comisario! ¡Siga, hombre! ¡Siga! ¡Y se cae la Lola y no lo responde! ¡No se preocupe, siga! ¡La Morisca! ¡La Morisca se indignó... ...y le dio un balazo en medio de la frente, señor! ¿Se trata de un crimen, entonces? ¡Yes! ¡Qué barbaridad! ¡Qué tanta barbaridad para un simple crimen, señor! ¡En las universidades maten y usted no dice nada, señor! ¡Qué tanta barbaridad! ¡Sí! ¡De manera que usted dice que la Morisca... ...disparó contra Genaro Guzmán! ¡No, no, 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 señor comisario! ¡No, no! ¿Contra quién disparó, entonces? ¡Disparó contra mi voluntad, pues, señor comisario! ¡Usted se juega! ¿A dónde? ¿Usted se juega? ¡No se juega conmigo nombrándome la Morisca por aquí, la Morisca por acá! ¡Si la Morisca no ha estado con nosotros, pues, señor! ¡Vamos a ver! ¿Desde cuándo no ha visto a la Morisca? ¡Desde la última vez que le vi, pues, señor comisario! ¡Usted hace preguntas elementales, señor! ¡Dígame! ¿Quién es Genaro Guzmán? ¡Murió mi pobre Genaro Guzmán! ¡No manera de salvarle a mi pobre Genaro Guzmán! ¡Hace siete años que murió mi pobre Genaro Guzmán! ¡Pero no me dice que esto sucedió ayer! ¡No, no, no! ¡Esto lo leí ayer en un periódico atrasado, señor comisario! ¡Usted me va a volver loco, hombre de Dios! ¡Claro, ahora se va a volver loco! ¡Me cobra más multa, me mete más días en la cárcel y usted se queda tranquilo y con el dedo! ¡Sí, señor! ¡A ver! ¿Cómo se llama el chofer? ¡Ramón Cañas! ¿Quién le mordió el bizcocho a Pepe? ¡El negro Cañas! ¡El chofer! ¡El chofer es italiano! ¡Déjale estar tranquilo, señor comisario! ¡Pero no me dice que el chofer es el negro Cañas! ¡El negro Cañas soy yo, señor comisario! ¡No le entiendo a usted ni media palabra, señor! ¡Es que no apunta, no apunta! ¡Apunta! ¡El negro Cañas, Ramón Cañas! ¡Se fue a dar la vuelta al mundo en bicicleta y todavía no llega, señor! ¡Basta! 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 ¡No se enoje! ¡No se enoje! ¡Ya! ¡No se enoje! 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 ¡Pero la verdad es que yo nací guaguito! ¡No! ¡No me acuerdo qué nombre me pusieron! ¡Sí! ¡Conteste, señor! ¿Cómo se llama usted? ¡No se enoje! ¡No se enoje! ¡Venga! ¡No se enoje! ¡Yo me llamo Raúl Campos Laura! ¡No puede ser, señor! ¿Por qué? ¡Porque Raúl Campos Laura soy yo! ¿Soy yo? ¡Yo, señor, yo! ¿Soy yo? ¡Yo! ¡Entonces usted es mi papá, pues, señor comisario! ¡No! ¡Y entonces quién soy yo, pues, señor! ¡Claro! ¡Ya no sabe ni cómo se llama! ¡Ay, quién soy yo! ¡Usted es el borracho de Evaristo Corral y Chancleta! ¡Ese es el que le mató al chofer Raúl! ¡Tique que me acuerdo! ¡Otra vez con el chofer! ¡Mire usted, señor! ¡Conteste! ¿Cuántos años tiene usted? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí le quiero ver si es buen comisario! ¡Aquí le quiero ver si usted gana bien la plata del pueblo! ¡¿Cómo es eso?! ¡Aquí le quiero ver! ¡Écheme un calculito! ¡Yo no estoy aquí para calcular nada, señor! ¡Y conteste usted! ¡No se enoje! ¡¿Cuántos años tiene usted, señor?! ¡Vamos a hacer la cuenta! ¡El año de la guerra de los cuatro días! ¡Sí! ¡Un año! ¡Claro! ¡El del terremoto de Ambato! ¡Dos años! ¡Lógico! ¡La tercera presidencia del que sabemos! ¡Tres años! ¡Claro! ¡Yo nací el ocho año! ¿Cómo está? ¡Pero yo tengo cuatro años ya! ¿Qué es eso de yo tengo cuatro años, señor? ¡Cuatro años de casado, pues, señor comisario! ¡Ah, ya! ¡Qué manera que usted es casado! ¡No, no, no! ¿Cómo? ¡No, no, 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 no! ¡Yo soy soltero, señor! ¡Pero no me dice que es casado! ¡El chofer es el casado, señor comisario! ¡Y tiene una guaguita! ¡Y yo soy padrino de la guaguita! ¡Y su profesión! ¡Esa no es una profesión, señor! ¡Pero ya la misma que la suya, señor! ¡Ah, comisario de policía! ¡No, no, 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 no! ¡Astrónomo! ¡Yo no soy astrónomo, señor! ¡Me parecía que era astrónomo porque siempre está el comisario en la luna! ¡No sabe nada de nada! ¡No sabe nada de nada! ¡A ver, señor! ¡Sí! ¡Una última pregunta! ¡Pregunte nomás! ¿Dónde nació usted? ¿Cómo dice? ¿Dónde nació usted? ¡En la cama, pues, señor comisario! ¡En la cama! ¡En una cama hecha en jipijapa, señor! ¡Pero en qué parque! ¡Al rincón, pues, señor comisario! ¡Por eso soy arrinconado de mi mujer, pues, señor comisario! ¡Señor oficial de guardia! ¿Y a quién le llama usted al oficial ese que me trató tan mal? ¡Para que lo mete en el calabozo con siete cincuenta, señor! ¡A mí! ¡Sí! ¡A mí! ¡A usted, señor! ¡Caja la caja, caja! ¡A mí! ¡A un general va a llevarle preso un sargentón cualquiera! ¡Ah, de manera que usted es general! ¡Ya, señor! ¡Soy general de división! ¡Ah, muy bien! ¡Y tengo un hermano que es general de multiplicación! ¡Y usted es de suma! ¿Cómo de suma, señor? ¿Cómo de suma? ¡De suma importancia en la comisaría, pues, señor! ¡Ah, calabozo, señor! ¡El calabozo! ¡Venga, me voy como corresponde a un general de mi jerarquía! ¡Atención, firmes, firmes! ¡Pues no veo la firmeza por ningún lado, señor! ¡Cada uno se cuadra como le da la gana, mi querido ñacho! ¿Qué es eso de ñato, señor? Así que tampoco sabe lo que es un ñato. ¡No, señor! ¡Ñato! ¡Ñato es un individuo que tiene una naricita tan chiquitica, ¿no? Y los hay tan profundamente ñatos que tienen que sonarse por el cogote. ¡A calabozo, señor! ¡A calabozo! Déjenme despedirme de mis amigos que me están viendo. ¿Van a creer que es justo que con mi facha me pase sin que me admiren cuatro días en una capacha? ¡A calabozo! ¡Pero, pero! ¡Pero! ¡Pero haz piensa! ¡Qué maravilloso! ¡Gracias! ¡Gracias, chias! ¡Nos vemos!